Por supuesto, está regido por el órgano, pero que está también vehiculizado por la acción funcional de la víscera, del vector yán. Entonces, en la medida que yo entiendo que hay un fuego celeste, que hay un fuego humano y que hay un fuego terrestre, el fuego terrestre tiene bastante sentido de trabajar en la medida que entiendo los otros fuegos también. ¿Cuál es el punto velado? El 61. ¿Por qué es punto velado? Porque no pertenece a los suantiguos y permite dar sentido a un fuego, en este caso el fuego de la vejiga, desde otro lugar. Todos los resonadores que no pertenecen a suantiguos y que están en el canal, en el recorrido del canal, estos se conocen como resonadores velados y que son los que en su resonar permiten que los otros suantiguos puedan trabajar. Es una cosa curiosa porque les permite trabajar significa que si no estuvieran ellos no podrían realmente resonar en ese sentido como lo solemos manejar ni como funcionan en el organismo o que hacen en el organismo. Entonces el 54 de vejiga, 55 de vejiga, 56 de vejiga, 57 de vejiga, aquí nos acercamos ya al nacimiento de la energía de los canales profundos de la vejiga y podríamos ver ahí una similitud, pero es el 58 el que es el punto low y es el 40, es el que es el punto tierra de la vejiga. Pero todos estos entremedias, pues son puntos velados, ¿bien? Y se llaman velados solo a los que se encuentran en el recorrido de los suantiguos, entre la rodilla y la punta de los dedos del pie y los codos y la punta de los dedos de la mano. En este sentido dejamos tarea, hay algunos canales que no tienen puntos velados, entremedias. Entonces os invitamos a que busquéis qué canales no tienen puntos velados. Cuales todos los resonadores que hay en el recorrido de la punta del dedo hasta el antebrazo, son puntos suantiguos. Y no hay velados, entremedias que den sentido a ningún resonador, ¿vale? Ahora bien, la forma de trabajar con los velados, nosotros estuvimos trabajando años con los velados en algunos tratamientos con pacientes. Y se trabajan por reinos. Entonces se suele trabajar el yang y el yin. A la vez, dentro de, primero la parte yang y luego la parte yin, dentro del mismo día. Y el ritmo de trabajo es el ritmo de qué resonadores voy trabajando, el ritmo de, el espacio que hay entre ellos, de resonadores. Es decir, me va a decir, si entre un punto velado y otro me encuentro un resonador, me está dando un espacio, una pauta de un día de espacio de puntura o una semana, depende de cómo lo valore. Si están todos seguidos, los puedo punturar todos seguidos y los resonadores que hay entre medias me dicen cuándo tengo que hacer la siguiente sesión. Me marcan un ritmo de acción, ¿bien? Y estuvimos trabajando así durante años con algunos pacientes con resultados fantásticos, trabajando por todos los reinos. Empezábamos una semana el agua, otra semana la madera, otra semana el fuego, otra semana íbamos así. Acabamos con Sanchao Maestro de Corazón y volvíamos a empezar el ciclo. Y íbamos a bloques de, esta semana los de vejiga, todos los que están juntos, que no tienen resonadores entre medias. La semana siguiente o las dos semanas siguientes, depende de lo que me marque, hago los otros y así íbamos haciendo. ¿Resultados? Pues fantásticos en todo el mundo. Hemos de decir que a todos los pacientes que trabajamos con este tipo de terapia, pues muy bien, porque hace que se armonice la respuesta de los subantiguos. Entonces favorece todos los procesos en general. Pero no estamos trabajando con uno en específico, sino estamos trabajando con todos. Y favoreciendo un flujo de energía del canal y favoreciendo el resonar de los propios subantiguos. Entonces, bueno, pues así se trabaja con ellos. Y cada uno de ellos, pues tiene distintos sentidos y ópticas de valorarse y de manejar. Por ejemplo, el 38 de estómago es un punto velado. Es uno de los resonadores velados en los que la mayoría de las personas lo usan para el dolor de hombro. Pero va más allá. Cuando se pierde el vínculo entre la experiencia emocional propia y el hacer de la persona, en relación a su sentido de vida, este resonador cobra mucho sentido. De hecho, la persona cuando entre su hacer y lo que siente no hay correlación, aparecen dolores en los hombros. Y en este tipo de dolor el 38 de estómago es mágico. O sea, es ponerlo, estimularlo un poquito y desaparece el dolor de hombro y se mueve. En otros tipos de lesión, pues no. Ya puedes poner el 38 y estimularlo, que no va a mejorar el hombro. Pues porque no es el problema. Bien, entonces, bueno, pues muchos de los resonadores velados, yo ahora mismo no podría deciros uno por uno, hombre, lo tengo que pensar y os diría, y os puedo hablar de cada uno de ellos probablemente bastante, pero lo tendría que mirar para daros una información fiable en relación a la tradición y no en base a mi experiencia personal para que tengáis una información base buena sin que esté sesgada por lo que yo quiera contaros. Pero lo podemos mirar, ¿eh? Eso lo busco yo por ahí en los apuntes que tengo en algún lugar, que están ahí, pero a saber en cuál bloque de apuntes, pero lo busco y lo miramos, ¿vale? Y más o menos así es como se trabaja con ellos. Están en este territorio que hemos dicho y, bueno, el 39 de vesícula virial, ¿quién no lo ha apunturado alguna vez, no? O el 38 que acabo de mencionar, ¿no? El 7 de bazo, este no lo conoce nadie. El 7 de bazo, el goteo de no sé qué. El goteo del vallo, algo del goteo, algo gotea con el 7 de bazo. El 7 de bazo, la gente cuando le preguntas el 7 de bazo, te dicen, adiós, el 8 calculan, el 9, pues debe estar entre media. Efectivamente, está entre el 8 y el 9, pero ¿dónde? Lo sitúan, pero no saben porque no lo han usado nunca. A lo mejor ese resonador, ¿no? Ya sé como tantos otros que están por allá y que muchos los manejamos, pero los manejamos por lo que entendemos y lo que sabemos del resonador, pero no lo conocíamos como punto velado. Entonces va un poco más allá, como punto velado que te da esa óptica alquímica también que toca a la parte del ser y que da sentido a los otros resonadores. ¿Bien? Pero lo vemos y lo busco y los mencionamos todos. Cuando hablas de bloques, quieres decir como entre shu antiguo y shu antiguo. Eso es. Y los que tienen alguna función también cuentan como una barrera, por ejemplo, el punto ruo, el punto... Esos entran en shu antiguos. Vale. En shu antiguos entran los propios de los reinos, en el sentido de punto agua, punto tal, y luego está el lo, el alarma, el punto shi, y el yuan. Estos entran en la categoría de shu antiguos. ¿Vale? Y luego tenemos los que nos quedan, que son los velados. Y luego quedarán los puntos extras que están por ahí y que ahí será por puntos, Dios mío, de mi vida, ¿no? Que hay mogollón. Como, por ejemplo, ese que te gusta a ti también que manejas, ¿no? Que es el tananzué y de vesícula, del lado derecho. Bueno, pues todos estos que están por ahí y que entran dentro de cómo son puntos extras, o sea, no son resonadores propios del canal, no se meten en puntos velados, ni se meten en shu antiguos, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, espero que están por ahí. ¿Vale? Pero la idea, como interesante, es valorar el hecho de que si queremos entender cómo funciona la energética de un resonador, tenemos que entender qué ocurre ahí, dónde estamos y qué otras cosas están pasando por ahí. En esa medida puedo empezar a entender qué hace la energía y por qué tiene que resonar ahí en ese resonador de ese canal. Entonces, sí, aquí empezamos a estudiar bien la energética y a entenderla muchísimo mejor, ¿no? ¿Por qué me interesa contactar el 39 de vesícula biliar con el 6 de bazo? ¿Por qué esta transfixión? ¿Por qué querría hacer una transfixión del 4 de intestino grueso al 8 de maestro de corazón? ¿Por qué? Hay que entenderlo. Si entiendo qué pasa energéticamente allí, ya tengo la respuesta. Si no lo entiendo, será como me lo creo, lo hago y me memorizo para qué se usa de esa manera. Pero si lo entiendo, ahora lo puedo usar donde me dé la gana. Porque ahora lo podré derivar y la energía hacia allá o conectar esas dos energías, metal y fuego. Bueno, pues son un contacto interesante. El 4 de intestino grueso y el 8 de maestro de corazón, ¿no? Entonces, pues vamos a ver por qué me puede interesar, ¿no? Entonces, ya lo digo yo. Epigenética e inmunología. Venga. Ahí lo suelto. ¿Vale? ¿Más o menos? Te he contestado, te aclarado un poco, te he desvelado un poco. Sí. Vale. Ya los desvelaremos, ya te digo. A ver si no me olvido. Si me mandas un WhatsApp en la semana que viene, antes de la clase, el día de antes, pues yo el mismo martes lo busco y lo comentamos. Uno por uno los mencionamos así más o menos rapidillo para que... o dedicamos la clase a ellos, no hay ningún problema. ¿Vale? Y los vemos todos, los desvelamos. Venga. ¿Tienes alguna otra preguntilla, Brian? No, hasta aquí. ¿Ya está? No, hasta luego. No, no, no. Venga, venga, pregunta, por favor. Dijiste que hablarías más de los ciclos de maduración, como más específicamente. Ah, sí. Eso es una cosa. Luego, también sobre un resonador concreto, el 12 de R en May. Como te he visto cómo lo usas... bueno, te he visto usarlo y no sé cómo lo usas, porque haces muy bien de cosas diferentes. Muy bien. Y, bueno, si pudieras aclarar las profundidades, por ejemplo. Claro. ¿Qué tiene el punto? Sí, claro que sí. Vamos a ver. En el vientre tenemos el peligro del peritoneo, que si lo atravesamos, pues podemos producir una infección o un problema. Entonces hay que vigilar, dependiendo de si la persona es más gordita o menos gordita, vigilar hasta dónde profundizamos porque podemos hacer daño o no. ¿Hasta dónde hay que profundizar? Pues hasta contactar con la energía que nos interesa contactar, evidentemente. Entonces, ¿qué energías pasan, por ejemplo, por el 12 de R en May? Pues por el 12 de R en May pasa un mogollón de gente. O sea, es lo bueno que tiene, que pasa tanta energía. Es igual que el Pai Hui o el 14 de Tumai. Hay ciertos resonadores que se concentra tanta cantidad de energía de tantos canales distintos que nos permiten una operatividad y una variabilidad de manejo muy alta. Entonces, el Pai Hui es que a tu padre, por ejemplo, le gusta también el Pai Hui. A mí me encanta, yo soy un enamorado de este resonador porque me permite hacer virguerías con pulsología y con un montón de cosas. Y que no se nota porque tú llegas y lo único que ves es que hemos puesto el Pai Hui, pero al ponerlo solo lo hemos puesto en dispersión o lo dispersamos rascando o no, o lo tonificamos o hacemos las dos cosas y comprobamos el pulso o no, depende, ¿no? Pero siempre lo ajustamos a la necesidad de pulsología en este caso. Y el 12 de R en May, aparte de que lo podamos usar para reajuste de pulsología, nos permite, es claro, tenemos que se combina la acción del San Chao con una acción muy fuerte de dos tipos de fogón diferentes que son el de la forma y el de la función del estómago. Y es el maestro de todas las vísceras, se concentra la energía de todas las vísceras y literalmente pasan los canales de todos los yang. Entonces, claro, imagínate la cantidad de energía que llega allá y además contacta con el mar del yin. Esto nos permite, imagínate, ¿no?, derivar energía y gracias al San Chao transformarla en yin al canal de Renmay o a otro canal, que podemos coger energía del canal que nos dé la gana que llegue allí, que tenga en exceso. Por ejemplo, tenemos una deficiencia en el canal de pulmón y nos encontramos que tenemos deficiencia en el canal de pulmón y tenemos un montón de energía en la vesícula biliar. Pues lo bueno que hace el San Chao es capaz de mutar la energía de la vesícula biliar y convertirla en energía para el pulmón. Y podemos coger el 12 de Renmay tranquilamente, estimular hasta notar que atraemos la energía de la vesícula biliar y después dirigirla al canal de pulmón, que es donde nace en el 12 de Renmay. Y vemos el pulso y efectivamente sube la energía del pulmón y baja la de la vesícula biliar. Y lo hemos hecho desde el 12. Pero lo podemos hacer ahí como lo podemos hacer con el canal de intestino delgado, como lo podemos hacer con el canal de estómago, con el que nos dé la gana y dirigirla a donde nos dé la gana de otro de los canales que contacta por ahí. Pues imagínate, o sea, virguerías, de verdad, ¿no? Bueno, este resonador tiene dos extras, me acabo de acordar, a muy poquito, 0-3-FEN, 0-3-KUN, o 3-FEN, ¿no?, del 12, que se utilizan para anorexia nerviosa. Son puntos extra y que están relacionados con la respuesta neurológica de saciedad o no por el control que hace neurológico de leptina. Son resonadores muy interesantes para la anorexia nerviosa. Entonces, bueno, están por ahí. Y recuerdo que están a eso, muy poquita distancia, muy pegaditos al 12, ¿bien? ¿Qué significa esto? Pues que hay que ponerlo bien, que si nos vamos un poco paulado, pues ya no estamos en el 12, ¿bien? Hay resonadores que tenemos como el pai hui, puh, o el 36 de estómago, o 4 intestinos, pero tenemos un margen de error de poner la aguja que va a responder igualmente, ¿no? Pues en el 12 no, a chincharse. Y a todos tenemos constancia de decir algún día, pues no sé si se lo he puesto en el 12, o más arriba o más abajo, o se me ha ido un poquito a un lado. Esto yo creo que todo acupuntor en algún momento le ha pasado con cualquier resonador, ¿no? Y con el 12 es la gran duda. Es, ¿está más arriba? Este tío lo pone muy arriba, o yo lo pongo más abajo, o bien. Y donde hay que aclarar...